Ven, vuélveme a besar, que el tiempo se nos va a pasar Es tu imagen que me llega sin pensar, sé que llamarte ya no servirá Mis manos tiemblan, se deshace mi alma sin tu regreso Ahora es tu mente una ilusión, un lugar que tú me guardes en tu corazón No queda nada que inventar, si sigo siendo un perdedor me va a matar ¿Qué me queda de hacer? Pues no me vas a creer A tu vida no le hice bien, después que me dobla tus pies Enredado estoy contigo Y ahora tengo ganas de inventar algo anormal, algo que te traiga conmigo Y estaré contigo, tener esa luz cerca de mí Quiero contigo, contigo soñar y es la vida Despertar en tu pecho, volver como era tiempo atrás Dime por favor si volverás algún día conmigo Y estaré contigo, tener esa luz cerca de mí Quiero contigo, contigo soñar y es la vida Despertar en tu pecho, volver como era tiempo atrás Dime por favor si volverás toda la vida conmigo Oro Oro Gracias.